¿Dónde es la치�era? ¿Dónde es lacisacapiente? ¿Qué es lacisa de la alcista? ¿Eso que hay? ¿Se acuerdan? ¿Hay eso? Creo que no se aceler nota ¿No? ¿Vale? ¿Hay algo que se ha hecho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nos lo supo? ¿No? Guitarlas de dos secundas No, vos las no Estoy viendo si voy a hacerlo La vez no hago Va a faltar segundos Los avocados Vamos, vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!